Lo que hemos estado haciendo es ir a las principales regiones y lanzar esta política en cada región. Con mirada a recoger todo el trabajo que ha habido directamente desde los consejeros también. Aquí tenemos un gran número de consejeros que han participado activamente en esta política. Es un esfuerzo colaborativo y sentido de todos los actores y por lo tanto en ese marco es que estamos aquí lanzando la política. Ahora, este es un punto de quiebre porque claramente a la vez ya estamos empezando la implementación y de aquí en adelante vamos a colocar mucho de nuestro esfuerzo en la difusión sin duda de lo que estamos haciendo pero también en empezar a implementar de manera colectiva la política. Ese es el principal punto yo diría hacia adelante. Yo creo que aquí es de los sectores que mejor puede avanzar la alianza pública-privada. Ahora, esa vía política requiere algunas necesidades que están pendientes. Una nueva CONAF, sabemos perfectamente la transformación que se requiere. Una política de subsidio a la plantación forestal que a mí parece absolutamente fundamental y que ha estado detenida por un tiempo que hay que recuperar. Así que ojalá que este sea el inicio de así vamos a apoyarlo por lo menos de una nueva visión más moderna, más inclusiva, más potente, más compenetrada en los problemas y los desafíos y las oportunidades que el mundo forestal tiene para nuestro país. Una de las cosas que se acordó es dar a conocer esta política forestal en distintas regiones. La región del Maule, donde yo trabajo, además, es una región forestal. Es importante darla a conocer a todo el mundo político. De hecho, están parlamentarios, senadores, diputados, los consejeros regionales, los gobernadores. Entonces, tenemos que sociabilizar este trabajo que hemos hecho por más de un año y medio. Es importante que la ciudadanía lo conozca, que las distintas organizaciones, porque hay distintas materias que se tienen que ir implementando en el corto, mediano y largo plazo. El hecho de que se vaya demostrando en las regiones para que la opinión pública vaya conociendo que es un elemento importante del desarrollo forestal a futuro en que ve lo social, lo ambiental y también lo productivo. Y se conjuga con todos los elementos de manera de hacer una producción sustentable, social y ambiental.